Pasión, el motor que nos conduce a alcanzar nuestros sueños, aquello que nos ayuda a diferenciar entre lo que nos gusta y lo que da sentido a nuestra vida. Todos la tenemos innata, pero sólo algunos están dispuestos a darlo todo por ella. Sólo algunos están dispuestos a llegar hasta el final. Pero, ¿los sueños tienen final? Todos nos tenemos que ir en algún momento, y a los jugadores más emblemáticos que dejaron una huella más marcada, es como que no queremos que se vayan nunca, pero tarde o temprano. El hecho de que se retire ya está, se van a retirar todos los jugadores que el mundo se van a retirar, con lo cual... El eje de Montañer se va de Baczynski, ataca el aro y canasta para el ladero. Te retiras porque estando bien, te retiras porque quieres, te retiras y empiezas otra cosa. Penetración de Edwin Jackson, el pase para Sabané, aro pasado perfecto de su tazo a Sabané. Bueno, Gustavo. Muy bien. ¿Qué tal va el día? Bueno, sin parar, sin parar, sin parar. Hemos estado con José Le haciendo la terapia, después con Sama en cancha, bastante mejor el esperado, así que nada. Sí, te encuentras mejor. Mañana ya he vuelto a la... A la rutina. Y justo llegó el chico nuevo, que hemos fichado. Sí, lo vi ayer. De prensa esta mañana, así que bueno, apenas pude hablar con él, pero bueno, nos saludamos. Algo bueno que tenéis ahí, un apoyo más. Sí, sí, hacía falta, hacía falta. Bueno, te he traído una pequeña sorpresa hoy. Te voy a enseñar algo de mí que creo que nunca has visto. Unas imágenes de cuando Aon estaba jugando en la Navy. ¿Ah, sí? Mira, no he visto nunca. Fíjate. Han pasado unos años, así que... Poquitos. Eras número 55, que corría bastante más rápido que el 17 de ahora. ¿Cuántos años tenías aquí? Aquí tenía, a ver, era mi segundo año en la Navy, pues 19. Un jovenzuelo. Un jovenzuelo, un jovenzuelo. Con mucha energía. Me canso solo de verlo. Mira, pero tienes el mismo estilo corriendo, ¿eh? No has perdido el estilo. Bueno, algo, algo se mantiene. La velocidad puede ser diferente, pero... Y estos son, bueno, eran nuestros grandes rivales en la Universidad, Lafayette, y siempre eran partidos así bastante reñidos. Sí, sí, había mucho pique con los de Lafayette. San Zitlin, en el mishandle, tiene que verlo con Victor. Victor lo golpea para el básquetbol. Victor lo tomó dentro, lo sacó por debajo, y es un revés por Silvani, el sábado de Senegal. Give Victor credit for that again, creating everything from his defense. It's really challenging every pass on the game. Para Alberto, muy agresivo ahí, Alfonso Alfamora. El triple del Chapu. ¡Adentro! ¡Triple! ¡Triple! Entonces creo que al llegar a Vitoria me di cuenta de muchas cosas que uno no tenía en cuenta, que no pensaban que era tan así. Y bueno, de a poquito fui madurando, fui mejorando, fui conociendo cómo era realmente este mundo. Realmente ahí me afirmó mi hambre a querer seguir mejorando porque me di cuenta que era algo que yo quería, que quería vivir de esto definitivamente, y dar ese puntapié en Europa. Y bueno, después obviamente viene lo de la NBA y todo eso, pero sobre todo en Europa. Así que Vascoña creo que me dio esa madurez que yo necesitaba en ese momento. Lo mío era natural, yo jugaba al básquet porque me gustaba, muy de, digamos, de barrios, podríamos decir, como se podría decir en la jerga argentina. Pero bueno, creo que el Vascoña me consolidó como profesional y como alguien que quería seguir esta carrera. La opción de jugar como profesional ya se me planteó después de mi penúltima temporada, mi penúltimo año en la Navy. Y ya, bueno, era un jugador destacado y te empiezan a llegar cartas de agentes y cosa que me estreñó porque hasta aquel punto no me había planteado nada de carrera profesional. Y bueno, se me dejó claro que, claro, ahí también piensas igual solo en el punto NBA, no te planteas tanto la posibilidad, las posibilidades que hay fuera de Estados Unidos. Y cuando me lo comentan, me lo dicen, pues ahí un poco, esta opción empieza a entrarte en la cabeza, pero no solo por la parte de básquet. Yo lo pensaba en términos de, bueno, sería una muy buena experiencia poder jugar en Europa, en algunos países diferentes, conocer algo diferente antes de seguir, adelante con mis planes profesionales. Pues mira, recuerdo desde muchos nervios al principio del partido, a pesar de que el equipo estaba confiado en que iba a ganar ese cuarto partido. Y la verdad, sabiendo que seguramente no iba a tener oportunidades de jugar, pero sabiendo de la importancia que era para la historia del club. Creo que en el momento de ganar la Liga tenemos un equipo muy consolidado, gente con mucha experiencia y, al cabo de dos años, nos encontramos que toda esa gente se ha ido del equipo, que un referente, que era Joan Creus, pues se retiró el año anterior cuando se acabó el año que jugábamos Euroliga, que le puso punto y final porque seguramente no tenía nada más que hacer en un club así y seguramente no quería irse a otro sitio ya, porque físicamente seguramente podría haber aguantado algún año más. Pero bueno, le llegó el momento y nos quedamos con demasiados cambios. a la hora de hacer el equipo y bueno, parecía que iba a ser un año que se iban a hacer las cosas bien y entramos en Barrena y ese último partido en Gijón, con la mala suerte de los tiros libres de Millera, hizo que fuera un momento seguramente de los más duros de mi carrera, porque al final eso hizo que me tuviera que ir seguramente de Manresa. y bueno, no creí nunca que después, dos años atrás, había ganado la liga y en dos años estuviéramos. El LEP fue un momento duro para mí, para los que realmente sentimos el club y para sobre todo la afición, que bueno, que estaba muy reciente toda la celebración de la liga y que te veías en una LEP que no sabías muy bien entonces si ibas a poder sobrevivir o no. Lo dije anteriormente, he tenido la fortuna de jugar en equipos históricos, como en el Bascoña, que fue un equipo histórico para el club, y me viene de sorpresa lo que fue Real Madrid, porque Real Madrid fue un poco sorpresa. Yo no pensaba, es más, en ese momento estaba abarajando la oportunidad de volver a la NBA también, estaba viendo algunas otras opciones o jugar en otro equipo de Europa y bueno, llegó el Madrid, que necesitaba un poco mi personalidad, mi juego, mi temperamento, las cosas extras que puedo llegar a dar en el juego y bueno, obviamente me llamó la atención mucho a mí también, porque yo pensaba y veía que era un equipo que había tenido un mal año, pero no un mal proyecto, esa es la realidad, el proyecto estaba bien, estaba todo muy armado, tuve mucha gente que por ahí pensaba que no me iba a adaptar al vestuario, que el Real Madrid no era para mí, que ya con la edad que tenía no iba a asumir la responsabilidad, que me iban a tirar demasiado presión y bueno, me lo tomé todo más que como críticas, como retos y mucha gente alrededor mía me dijo que por ahí no me estaba metiendo en el mejor lugar en el mejor momento y a mí me pareció al contrario, me pareció una oportunidad increíble y bueno, la aproveché, nada más, es lo único que hice. Nosotros lo teníamos claro, con la salida de Nico Mirotic a la NBA, sabíamos que bueno, que quizás no íbamos a encontrar un jugador del talento de Nico, pero sí podíamos ganar otra cosa. El Chapu buscábamos un poquito el carácter, la ambición, las ganas de ganar que tramite Chapu en todos los equipos que ha estado, y la verdad es que nos salió redondo, no pensamos en sí que el jugador tenía 35 años, 36, sino lo que nos podía ayudar, lo que nos podía aportar, bueno, y la verdad es que, pasado estos tres años, pues la verdad es que ha sido fantástico la elección del Chapu, ¿no? Cuando pensamos en cualquier jugador, y en este caso el Chapu, pensamos en el equipo que tenemos, ¿no? Y como tú bien has dicho, pues la sensación de que creíamos que era un jugador que podía encajar perfectamente con los jugadores que teníamos, ¿no? Salía un gran jugador, como era Mirotic, para nosotros, pero pensábamos en el crecimiento del grupo, y pensábamos que Chapu era perfecto para seguir creciendo como equipo, y desde luego nos lo ha demostrado. Un poco lo que decía Alberto, ¿qué más da que tenga 35, 34 o 21? Al final, sabíamos que era un jugador que nos podía dar muchas cosas, y así lo ha demostrado. Bueno, mi regreso seguramente es gracias a Pedro Martínez en la segunda etapa, porque él me había tenido en Girona, y justo Rafa Martínez había fichado por Valencia y había dejado ese hueco de escolta un poco nacional que se buscaba. Y bueno, yo creo que Jaume Apuensarnado, que era el entrenador, pide referencias mías a Pedro Martínez, y Pedro, a pesar de yo no haber jugado demasiado en Girona, da buenas referencias mías al entrenador, y le dice que seguramente soy un jugador que puede un poco llenar ese hueco que había dejado un gran jugador como es Rafa Martínez. Y yo creo que fue gracias a eso, gracias a eso nos pusimos en contacto rápido, me reuní con ellos, Jaume tenía muy claro que él me quería, quería también conocerme personalmente, y todo fue rápido. Yo quería volver, tenía claro que quería volver a casa, y pensé que iba a ser la definitiva, pero después se ha visto que no. Su actitud y su calidad como jugador era evidente, lo que pasa es que en aquel equipo había mucha competencia en su puesto, y él tuvo un rol más secundario, pero eso no quiere decir ni que no fuera buen jugador, ni que no tuviera capacidad para hacerlo bien en otro equipo, como luego se demostró. Él ha sido un jugador muy importante para Manresa, y es verdad que luego ha jugado en Valladolid, en Bilbao, y lo ha hecho a un grandísimo nivel, pero yo creo que para él seguro que es un grandísimo orgullo retirarse en el equipo de su ciudad. En España conocía playa, paella y jamón, más o menos eran las cosas, las palabras que conocía. Nunca había pisado España de toda mi vida, conocía lo típico de España desde fuera, pero nunca la había pisado. Pero ya antes de venir, España e Italia eran los dos países que me llamaban la atención, tanto por nivel de baloncesto, como por el hecho de su ubicación y un poco su ritmo y estilo de vida. Entonces, cuando salió la oportunidad de ir a Menorca, encima te dicen, bueno, te vas a una isla en mitad del Mediterráneo, que es una isla de mucho turismo y demás, pues vas encantado y fichas. Pero luego, la primera temporada fue dura, porque en Menorca hay mucha gente en verano como, ya sé, pero en invierno es otra cosa. Y para un chico en su primera temporada fuera, viviendo solo por primera vez, que en la universidad estaba en la Navy, pues era un gran cambio. Un recuerdo de la anécdota de llegar a tener anemia, de lo mal que comía, fíjate cómo han cambiado las cosas, porque tenía las cajas de telepizza que se me iban amontonando delante del piso, porque no cocinaba y bueno, con 22 años comías cualquier cosa y te valía. Pero bueno, fue una también buena experiencia en el sentido de aprender por primera vez a vivir todo solo, buscarte la vida solo. Y bueno, me quedo con un gran recuerdo al final de Menorca. En Tenerife tengo un gran recuerdo. La verdad que ha sido una muy buena etapa. Pude dar un salto grande en mi carrera a un equipo en Tenerife que aspiraba a subir a la Liga ACV. Ahí me llevo Pedro Martínez, que luego volvería dos veces más en mi carrera. Ha sido un técnico que mucho me ha marcado porque creo que ha sabido empujarme, exprimirme en la misma línea de mi técnico de la Navy. Y esto me ha venido muy bien. A mí me ha ganado en muchas cosas, pero hubo una vez en Gran Canaria que tuvo un problema facial, una parálisis facial, que realmente era muy preocupante. Entonces, bueno, estaba absolutamente descartado, no había ninguna posibilidad de que jugara. Y en cambio, a pesar de eso y a pesar de lo que todo el mundo decía, decidió que jugaba. Entonces, bueno, la verdad es que siempre ha sido un jugador con una capacidad de sacrificio muy grande y aquel día fue una demostración más. Su ética de trabajo es excelente y yo creo que él conoce los códigos de los equipos. Pues él sabe que hay más cosas que entrenar bien, hay más cosas que la táctica. Y él, pues creo que es una persona que aúna a los jugadores americanos con los jugadores españoles. Bueno, yo creo que en este sentido a él, si en todos los equipos en los que ha estado, ha sido un líder y se ha preocupado de que todo el mundo esté a gusto y de que todo el mundo vaya en la misma dirección. Pues somos gente con tanta suerte de haber podido estar en un trabajo que disfrutamos tanto y que nos ha dado tanto. Pues mira, ya coges esta costumbre y quieres seguir adelante haciendo algo que profesionalmente te llene y también lo disfrutas mucho. Hay que intentar hacer cosas que uno quiere hacer. Ya que tenemos la suerte, hemos tenido el privilegio de poder darnos esta… Exacto. Y poder trabajar ahí. Sí. Siempre recomiendo, hasta a mí, yo recomiendo ahí a los jóvenes, a mis sobrinos, a mis hijas y tal, intentar hacer, si podéis, lo que queráis hacer. Sí. Que no es fácil, tal como está ahora. La cosa está muy difícil, hacer lo que uno quiere hacer. Pero si puede, luchar por ello al menos, al menos luchar para hacer lo que uno quiere. Por eso digo, es un privilegio poder hacerlo. Y lo peor para mí es la gente que podría hacerlo, pero no lo hace. No lo hace. Y al final es un tema de elección. Tuvimos una conversación esta semana sobre… Es como la persona que ha trabajado mucho, tiene 5 millones, pero no pasa tiempo con su gente porque quiere llegar a 10 y 15 y 20 y 30. Y el día que llega el último día se arrepiente de todo lo anterior y no haber pasado más tiempo con su gente. No haber, no haber, no haber. Eso es común a todo el mundo. Eso es común a todo el mundo. Todo el mundo opina lo mismo. Todo el mundo dice lo mismo. Pero no todo el mundo lo aplica. Nadie lo aplica. O sea, hubo muy poca gente. Y todo el mundo lo está diciendo cada vez más. Sí, sí, se oye un montón. Pero la gente, hasta que no ve el momento, estamos metidos en una actividad, la sociedad nos ha metido en una línea. Y todo el mundo dice, cuidado, que cuando llegue el último momento, o gente que tiene enfermedades, o gente mayor… Y todos dicen lo mismo. De las 10 cosas que dicen, hay 9 que son las mismas. Y no hacemos mucho caso a eso. En este último año también, quizás han pasado muchas cosas que me han hecho replantearme cosas, porque al final no puedes tener el plan de hace 10 años. No. En 10 años, mira lo que he cambiado yo, lo que hemos cambiado todos. Y siempre había tenido claro querer acabar y enseguida saltar a hacer el máster de business que he querido hacer, que quiero hacer, que voy a hacer. Y ahora hemos ido con un planteamiento, quizás, de primero darme un poquito de tiempo, de respirar, parar, pensar, dar tiempo a la gente a la que no he podido dar tiempo. Yo llevo cuantos años que no paso una Navidad en Senegal con mis padres, con la familia, y todas las cosas que nos perdemos con lo nuestro. Esto digo ahora, en junio, primero con esta decisión, luego. Pero bueno, como sabes, es algo que he procurado pensar con mucho tiempo, porque en eso también he visto demasiados compañeros que no lo han pensado. Ha llegado al momento y han estado a lo mejor dos años así, un poco parado, asumiendo que el baloncesto se ha acabado y demás. Creo que el mismo hecho de cómo llega la retirada para la mayoría de los jugadores crea esta primera diferencia. Y muchas veces, hasta las grandes estrellas aquí también, no es siempre que lo anuncian con un tiempo que se van a retirar. Entonces, no da tanto lugar a todo este paseo más hollywoodiano que hay ahí. El año pasado, con Raúl López, hubo algo un poco similar y tengo entendido que él no lo soportaba además, porque por su forma de ser, no le gustaba nada esto. Pero bueno, se entiende también que la gente quiera despedirse de ti. A mí me parece bien. No hay mucha cultura tampoco aquí. La gente no le gusta reconocer cosas a jugadores, y entrenadores menos, te diría. Pero a jugadores ahí, de gente que ha dado todo, no lo sé, es un poco menos reconocimiento. A mí en España es algo que... A mí un reconocimiento un poco más... Es algo que me ha sorprendido bastante en España, después de haber vivido en Estados Unidos, esta otra parte, aquí, pero hasta cogiendo ejemplos. Hace poco hablábamos de Rafa Nadal, antes de su último Grand Slam, que en los últimos años, a mí me sorprendía que se metiese caña a Rafa Nadal. Para mí lo representa todo lo que tendría que ser un deportista profesional, porque no es un tío que fue chulo en un momento y luego se viene abajo y le tienes ganas. Ha sido siempre el más humilde de todo. Y aún así no veo la misma cultura aquí de reconocer lo que ha hecho uno durante toda una trayectoria. Y bueno, quizás es cuando te retiras y pasa un tiempo, ya la gente un poco... Sí, seguro. Tiene un recuerdo, ya es el otro extremo. Ya nunca hizo nada malo, era lo mejor del mundo, no falló un tiro libre, no hizo nada. Nos cuesta un poco ahí reconocer los méritos a lo mejor de los demás. Cuesta un poco ahí al deportista, ¿no? Se le ve como a lo mejor una persona privilegiada o algo y no sé si hay una parte de envidia, no sé con la palabra, pero sí que ese tema no se lleva como Estados Unidos. El tema es un poco más... Bueno, se ha retirado, pues vale. Llega un momento que... Bueno, tu cuerpo a lo mejor no está tan bien como tú crees y siempre cuesta un poquito más venir a entrenar. Aparte, bueno, tienes la misma ilusión y las mismas ganas, pero siempre cuesta todo un poco más, ¿no? También el hecho de tener una hija pequeña también hace que en casa puedas descansar menos y en el día a día tienes que hacer lo mismo, ¿no? Y todo se lleva un poquito con más cansancio, ¿no? Y bueno, porque creo que puede haber otras motivaciones, ¿no? Aparte de jugar, a estas dos últimas temporadas tampoco he participado mucho de la competición, que al final es lo que me gusta, ¿no? Competir en el partido, no he tenido muchos minutos, la situación del equipo pues siempre ha sido al límite del descenso. Este año estamos otra vez en ese límite y bueno, un poco porque creo que llega el momento de dejar paso a los chavales que hay aquí en Manresa, que puedan ocupar esa plaza que yo les estoy ocupando y que seguro que lo agradecerán, ¿no? Que ya, que me vaya, ¿no? Que ya me llaman el abuelo y ya dicen que tengo que retirarme y bueno, no, es un poco por todo. Yo creo que hablando con mi mujer también es una persona que, bueno, que durante toda mi carrera me ha aconsejado bien, que ha estado a mi lado y ella cree también que seguramente es el momento ahora. Yo a Román siempre le he dicho que él tiene que estar compitiendo hasta que a él el corazón se lo pida y el cuerpo se lo permita, porque al final es un trabajo muy bonito tener la suerte de trabajar en lo que él adora, esto es totalmente excepcional, mucha gente tiene trabajos que le gustan, pero yo creo que el mundo del deporte es especialmente excepcional en ese sentido. Y claro, yo siempre he dicho que él decidirá cuál es el momento y que yo no me voy a meter ahí, pero sí que cuando él empezó a pensar si se retiraba o no, le dije, mira, haz una cosa, ¿por qué no preguntas y hablas con toda la gente que en tu mundo, que en el mundo de baloncesto, para ti es importante y su opinión te importa? Entonces él inició como una ronda de llamadas que fue haciendo así y hablando desde entrenadores, preparadores físicos, compañeros, periodistas, gente que a lo largo de todos estos años le ha conocido y le ha conocido bien y un poco les lanzaba la pregunta de, oye, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que yo debería retirarme o no? Entonces yo le dije, haz esta ronda, yo seré la última, te daré mi opinión cuando termine la ronda y luego sé tú, o sea, al final esto es como todo, o sea, cuando uno tiene que tomar una decisión, escucha a todo el mundo pero luego haz lo que te dé la gana porque al final es tu vida y depende de él. Yo ya, o sea, estamos adaptados a todo lo que implica vivir en el mundo de baloncesto, con lo cual es él al final el que lo ha decidido, pero sí que es verdad que pasó por un proceso y yo me guardé la última opinión. Que bueno, que este año se acabó, que lo dejo, que creo que es el momento de dejarlo y bueno, he decidido que final de temporada, estos van a ser mis últimos partidos y nada, os lo quería comentar porque seguramente sois los mejores amigos que tengo en la liga y aprovechando que estáis aquí, pues os lo quería contar. ¿Estás seguro o no? No, seguro no estoy. Me gustaría jugar más, pero bueno, al final, este año no estoy jugando demasiado y al final la competición es lo que tira y lo que te dan ganas de seguir y bueno, el hecho de estar entrenando toda la semana y llegar el domingo y jugar poco se me está haciendo un poquito duro y creo que es el momento. ¿Te duele algo? Bueno, me duele todo, hace años que me duele todo, pero no es una cuestión de físico porque al final físicamente me encuentro bien y durante la semana la carga de entrenamientos y tal, la soporto bien, es más una sensación mía que bueno, creo que con vosotros nunca había sacado nunca en ninguna conversación la palabra de retirarme y ahora con mi mujer sí que lo he hecho, en alguna cena hablando ha salido la palabra retirada y yo creo que cuando empieza a salir esa palabra es que ya tienes un poco la idea hecha en la cabeza y bueno, va a ser así, más que nada. Bueno, ha sido una gran carrera, la verdad, ¿no? Hasta los 38 y hubiese firmado. Yo lo firmo ahora mismo. 38 y tu pelo, yo firmo, ¿eh? Las canas o por la cantidad de pelo. Las canas son atractivas, hombre. Eso dicen. No, pero yo creo que ha sido una, ha estado bien, ¿no? No me puedo comparar con vuestras carreras porque habéis tenido carreras increíbles y las valoro muchísimo y estoy encantado que las habéis, lo que habéis conseguido. Yo he estado seguramente a otro nivel, pero creo que, bueno, es también para estar orgulloso, ¿no? Porque son muchísimos años. ¿Te acuerdas cuando jugábamos los unos por unos aquellos, tío? ¿Te ganaban siempre, tío? Siempre, hombre, claro. Te ganaba siempre, tenía 18 años y le metía caña. Posiblemente uno por uno ahora mismo también me sigas ganando. Y de repente, tío, seis años después, tío, lo veía ahí en Baskonia, tío, ganando títulos y yo ahí hundido con los equipos ahí en la línea ahí de bajar o no bajar. Con Rafa entrenábamos, entrenábamos con Ricard Casas. Él tenía 14 años, tío, y entrenábamos 14, 15 años y entrenábamos con nosotros. Pero es curioso porque yo nunca he jugado contigo. Nunca. Estoy de San Juan, de aquí, yo de San Pedro. Te empezasteis a conocer en las bodas, ¿no? Sí, yo creo que en las bodas. Bodas, bautizos y comuniones. En las bodas de compañeros en común, al final es... Sí, sí. O sea, eso es una putada, tío. La verdad es que me ha quedado un mal sabor de boca de no jugar al final con Rafa. Cuando yo me fui a Manresa, tú, ¿as visto? Llegué yo, no, cara, no podía estar contigo porque si no, no hubiera jugado, tío. Entonces, claro. No sé yo. Y con Fernando, sí. En Fernando estuvimos un año más. Dos etapas. Sí, en Madrid y después en Girona. Ah, en Girona, sí. Yo tengo una imagen tuya, me acuerdo, corriendo por el Cungos viejo, calentando. Claro, era... Para mí Román era Dios, para mí y para todo el club. Era el mejor jugador de cantera que había salido. Y claro, me acuerdo, yo tengo la imagen presente de que calentábamos en el viejo Cungos por arriba, con Ricard allí, mirándonos a ver si... La que me acuerdo de Ricard es la de Hospitaler, la del torneo de Hospitaler. Sí, sí. Cuando nos hizo quitar la camiseta. Nos hizo quitar la camiseta. Estábamos allí en el torneo de Hospitaler. Yo temblando, tío. Nos hizo quitar la camiseta. Temblando. Sí, sí. Estaba temblando para... Estábamos todos cagados. Y no me miréis cuando os hablo. Bueno, es emblemática esa. No, hablaba aquí, te pegaba la bronca aquí. Y yo era la primera vez que iba con el Junior. Sí, sí, sí. No conocía a nadie. Tuviste a punto de dejarlo ahí. Por cierto, hubo uno que lo dejó. Uno de Terrassa. Sí, sí, lo dejó. Se fue sin duchar y ya no volvió nunca más. Ya no volvió. Bueno, Ricard tenía esas cosas, que era un tío muy misterial. Se le hacía natural, no valía. Los puertes se quedaban con Ricard. Y yo pensaba, cuando me llega, a mí, ¿qué digo, tío? Y me haces así. La camiseta ahí en el... Tú no tenéis... No soy suficientemente, como me dijo, buenos o no sé qué, para llevar esa camiseta, porque no ducháis, porque no sé qué. Sí, sí. Escojonante, tío, la verdad. Esa fue mi primera experiencia con Román. Las siguientes han sido bastante mejores, ¿eh? Sí, sí, de modas. Pues la mía fue parecida, porque yo entraba ahí en Valladolid, calladito, timidito. Ah, pero venía 17 años, había ido con la selección, había metido 35 puntos, 20 rebotes, no sé qué. Pero el único que me abrió las puertas y tú... ¿Te acuerdas cómo tenía el coche, el maletero? Tenía ahí... Tenía lleno de ropa suya, tío. Era mi segunda casa, tenía la cazadora. Además se venía a casa a ver la NBA, se quedaba a dormir en casa, lo tenía que llevar después al colegio, tío, cuando acabamos de entrenar. Brutal. No, la verdad es que, hostia, en ese aspecto, a Fer, claro, desde los 17, tío, que te cuente la anécdota de cómo conoció a Gemma, tío. Ah, sí, cómo conoció él a Gemma. Fue la primera vez que metí una canasta en ACB y entonces salimos. Bueno, ellos fueron a cenar y yo, como tenía 17 años, yo salí con mis amigos hasta las 12 y luego me uní al primer equipo, porque ya me sentía el primer equipo, porque había metido la canasta. Fue buenísimo. Y bueno, me... Te dan bola por eso. Bueno, no sé, yo me cogí talcogorza. Los primeros puntos en ACB, madre mía. Me cogí talcogorza que no me acuerdo de nada y luego me fueron contando y Gemma me contó, ¿no?, cómo la conocí y, bueno, yo iba crecido, había metido mi canasta en ACB y se ve que la tiene de los trastos a... Y dice, soy la novia de Román. ¿La Gemita? Y yo, no, perdona, el capitán. Ahí se te va a joder. Vino, no, no. Ahí ya. Vino, Román, lo siento, tío, que yo no sabía que era tu novia, no sé qué, no sé cuánto. Muy gracioso, tío, la verdad es que... ¿Tú pusiste cara, la aceptaste o le seguiste la broma? Ah, la verdad es que con él he sido siempre bastante débil, tío. Nunca le he hecho putadas de rookie, tío. Nunca, siempre, tío, ahí de la manita, tío, le invitaba a cenar, tío. Ya está bien. Ahora suerte que me invita él, tío. ¿Cómo ha cambiado, Vela? Todo de Dios. ¿Cómo ha cambiado la historia, tío? Bueno, con Rafa y la buena que me han reza, él, bueno, fichado en Valencia, ya éramos buenos amigos y demás. Y viene aquí, y viene al Congos, nos ponemos los dos chulitos y casi nos damos de... El segundo año en Valencia. ¿Fue el segundo año en Valencia? ¿No el segundo? Sí, el segundo. Fue el rollo... Una pelea de amigos, no fue... ¿Pero ya erais tan amigos como ahora? Porque al principio de estar en Valencia todavía no... Bueno, teníamos, 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 teníamos buena relación cuando nos veíamos y tal, pero está claro que no teníamos esta relación continua de llamarnos siempre. Teníamos muchos amigos en común, claro, que habíamos jugado, él había jugado con ellos y yo también. Pero tuvimos, no sé, un corte por debajo, tuvimos un encontronazo, no sé si me caí yo, no sé qué. No, y yo saqué una falta de ataque, pero claro, fue una pelea, ¿sabes? De amigos, que luego llega así... Y nada, se queda en nada, pero... Y él, ahora se ha tirado, que te has tirado. Y yo, ¿no has visto que me ha arrollado? Y este to' caliente, ¿cómo que me ha tirado? ¿Cómo que me ha tirado? ¿Me ha arrollado él? Le voy a dar la mano, le voy a dar la mano para levantar. Y yo, ahora no me la das, ahora no me la das. Y tú a la mano, tío, digo, no me lo puedo creer, tío. Pero esas peleas son de confianza. Sí, luego el... Ha tirado con él. ¡Gracias! Lo que no entiende la gente es que lo que pasa dentro de una cancha no tiene efectos fuera de la cancha. Yo, por ejemplo, me he peleado miles de veces en una cancha, he discutido con los árbitros miles de veces, le he dicho de todo, ellos me han dicho de todo porque ya se cansan de mí. En mi vida había un árbitro o rival fuera de la cancha y no lo saludé o no dejé de darle la mano. Por eso digo que la gente a veces, muchas veces confunde. Y sí es verdad que una vez que uno está dentro de la cancha, el insulto hacia el jugador de una manera muy despectiva o racista que a veces ha pasado, ofende mucho porque es solo un juego, esto es un deporte, no es vida o muerte. Esto es algo divertido, esto debería ser una atracción para la gente para que vaya y disfrute. No que por ahí descargue todo lo que pueda llegar a tener dentro de una cancha. Entonces yo trato de, obviamente, darle la importancia necesaria y nada más. Yo, la verdad que fuera de la cancha, como te digo, soy otra persona porque no soy competitivo. Yo soy competitivo dentro de una cancha, yo quiero ganar dentro de una cancha. Y si protesto es porque pienso que es mejor para el equipo y si hago algo es porque pienso que es mejor para el equipo. Pero nunca, nunca quiero influir fuera de la cancha en ese sentido. Yo trato de ganar y ya está, competición, es lo único que hay. Hola Tommy, ¿cómo estás? Pues tío, aunque he amagado varias veces diciéndote esto, ahora sí que ha llegado el momento y he tomado la decisión de retirarme. La verdad que cuando me he dado cuenta que el último partido sería contra ti, me hizo una ilusión especial por todo lo que tú eres para mí. Son ya muchos años desde que nos conocemos. Aún me acuerdo cuando llegaste, cuando te ficharon en Gran Canaria y pensé, pero ¿a quién coño hemos fichado? ¿Quién es ese niño? Pero la verdad que nos ha sorprendido a todos, no solo en aquel momento, con tu carácter, con tu ética de trabajo, pero en todos los años que han seguido. Y luego también a nivel personal, hemos ido desarrollando una relación que me ha encantado y me sigue encantando al día de hoy. Eres una de esas personas con las que puedo pasarme horas hablando, creo, y ya hemos tenido un montón de debates, sea de política, de baloncesto, de vida. Y la verdad que agradezco muchísimo todos estos momentos que hemos tenido y los que nos quedan aquí delante, con la familia, que hasta nuestras mujeres se llaman igual las dos Cristinas, que nos manejan aquí en casa. Así que bueno, solo esto, decirte que tengo muchas ganas de este último partido. Siempre te digo que en todos los bloqueos directos voy a cambiar, nunca lo acabo haciendo, pero esta vez sí que lo voy a hacer un par de veces, Salva ya está avisado. Y no vas a meter ni una, que lo sepas, porque tengo que poder retirarme pudiendo decir a tus hijos que yo era el que secaba a su padre. Cuando me veía en un cambio de estos ya se acojonaba un poco y soltaba el balón a otro. Así que nada, con muchas ganas y nos vemos dentro de poco. No sé si creérmelo. Después de las tres o cuatro veces que ya me había comentado, que lo estaba pensando, pues yo tengo mis dudas. Ahora supongo que será verdad, pero por cómo se mantiene y ese hambre que sigue teniendo de cara al baloncesto, pues tengo mis dudas. Bueno, yo creo que es una decisión que tiene que tomar él y me pone triste porque no vamos a poder jugar más unos para unos en medio de estos partidos que tanto nos gustan. Pero si es lo que él considera, bueno, pues lo respeto y me da pena en el fondo, porque creo que el baloncesto y la liga va a perder una de sus caras más visibles de los últimos años. Yo creo que a él le mueven también otro tipo de motivaciones en la vida, no solo el baloncesto. Creo que ha estado una etapa impresionante jugando y ahora seguro que tiene otros proyectos en mente. Bueno, a mí el día que me lo dice, lo primero, no me alegré, pero me alegré por su decisión. O sea, me alegré por lo claro que lo tenía, porque es una decisión difícil. Alberto y yo hemos sido jugadores y es una decisión difícil. Es una decisión difícil. Cambias tu modo de vivir, cambias tu manera de ver lo que ha sido tu vida durante muchos años. Entonces, en ese sentido, a mí el día que me dice, dentro de la tristeza que te da que un jugador de este calibre, pues tome esta decisión, yo me alegré por verle tan convencido. Me alegré por verle tan convencido, tan correcto, teniendo claro que ya había llegado un momento en el que ya no se veía más como jugador. Me alegré de su convicción, sobre todo. El hecho de que se retire, ya está. Se van a retirar todos los jugadores del mundo, se van a retirar. Con lo cual... Bueno, la verdad que me han dicho mucha gente que tenía que traer algo preparado para hablar, para decir. Pero yo hablo con el corazón, siempre. Confío en mi corazón. Confío mucho porque fue lo que me trajo hasta acá. Fue lo que me ha puesto en este lugar, lo que me ha hecho pasar por muchos lugares y que siempre he dejado alguna marca, buena o malo, siempre la he dejado. Así que le quiero agradecer al Madrid porque me ha dado la oportunidad de ser el chapu. Se lo dije a Pablo el día que le comenté sobre mi despedida. Me dejaron ser el chapu, no me ficharon para otra cosa. Me ficharon solo para desplegar todo lo que yo había traído desde Galvez-Santa Fe para plasmarlo dentro de la cancha. Y creo que lo logré. Por eso siento un gran orgullo. Y sinceramente me voy muy tranquilo. Me voy con una paz y una tranquilidad. Realmente me he vaciado. Por eso mismo tomé la decisión. Porque creo que el jugador que se siente vacío es mucho más fácil despedirse, ¿no? Porque se da cuenta de que ha dejado todo. Y esa es la realidad. Y es lo que es yo. La verdad que he dejado todo dentro de una cancha. Y me encantaría despedirme, si se puede, obviamente, esto nunca lo podemos manejar, ganando, abrazados y festejando. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a toda la gente que vino, mucha que conozco. Le agradezco muchísimo por estar presente esta tarde. Y perdón por alargarme. Soy argentino, lo tienen que entender. Muchas gracias. No, 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 no lo tomo con tristeza. No lo tomo con tristeza, lo tomo con naturalidad. Es así y nunca pensamos que esto iba a ser para siempre y ya está. Le toca la oportunidad a otros de jugar y de competir. Y nosotros los disfrutaremos desde otro sector. Como persona, para mí, da lo mismo que da dentro de la cancha. Es todo transparente, todo honesto, todo con esfuerzo. Y es una muy buena persona, es una persona muy agradable para estar cerca y una persona con la que te sientes muy cómodo. Era una buena manera de retirar-me. Sí que és cert que tens dubtes de quan fer-ho i més quan et trobes bé. Jo físicament m'he trobat molt bé aquest any, inclús millor que l'any passat, però crec que era el moment. No volia esperar estar malament o arrossegar-me per les pistes i crec que era un bon moment per fer-ho. I ahir em trucava en Chichi Creus, que és una institució d'aquí de Manresa i que vaig tenir l'oportunitat de compartir amb ell dos anys i que vam guanyar la lliga. I em deia que ell creu que un s'ha de retirar un any abans del que es pensa, sobretot per les sensacions. I crec que té tota la raó i jo ho he intentat fer d'aquesta manera. I ahir em trucava en la lliga. A la lliga, a la lliga, a la lliga, a la lliga. I veis que has hecho grandes amigos amb els que sigues mantenint una relació espectacular. Segurament, pues, bueno, nombres com Rafa Martínez, com Fernando Sanemeterio, com Carles Marco, com Alex Hernández... Jugadors amb els que has passat molt i que sigues parlant. Hasta hace nada estábamos hablando del tema de la retirada con Javi Rodríguez, que es un gran amigo y que está con Carles Marco en Oviedo como segundo entrenador, y me decía que todo se acaba y que lo que ahora parecía un drama, dentro de nada serán otra serie de oportunidades que pueden surgir y esperemos que esta nueva etapa sea tan emocionante como la que he tenido hasta ahora. Pues nada, hemos venido desde Madrid, nos hemos venido esta mañana, Lamin y yo, porque no sabemos si va a ser el último partido de Papi, ¿verdad? Y entonces que veníamos a animarle y Lamin venía a decirle que Papi no juegues, que no sea tu último partido, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir tú? ¿Cuántos le quedan por jugar? ¿Cuántos? Ya no lo sé. Un montón. Un montón. Pues yo este año sí que le he visto con las ideas bastante claras, me imagino que es normal que según se va acercando al final surjan las dudas, pero para mí, dando mi opinión, que a él no se la suelo dar porque quiero que sea totalmente suya la decisión, yo creo que debería jugar por lo menos un año más. Él se siente bien, está a gusto en el estudiante y bueno, por nosotros encantado, sí que él quiere seguir. Un montón. Un montón. ¡Gracias! 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 Es muy importante retirarme aquí y retirarme a casa pensaba que no estaría realizado y lo he podido hacer ¡Gracias! Y sobre todo por la mano de la mea afición que la verdad es que heu donado un suporte bárbara este año, todo y que las cosas no han ido bien. ¡Gracias al suporte que he rebut a todos vosotros! Todos los mensajes que me han arribado tanto por Whatsapp, por redes sociales y demás, bueno sobre todo por el efecto y el respeto a la carrera esportiva y sobre todo bueno, los jugadores porque me han brindado una última victoria aquí a casa así que no lo meten a vosotros que nos viven bien. ¡Roma! 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 puntilla, 87 a 76. Abrazos en todo el banquillo, Sato rezando, en fin. 5, 4, 3, 2, 1, Valencia Vázquez es, por primera vez en su historia, campeón de liga. Me quedo con todo lo bueno que hice anteriormente, ¿no? Obviamente que uno hubiera querido haber ganado, haber podido tener los títulos que obviamente uno se jugaba hasta ese fin de carrera, pero bueno, la verdad que no lo considero ningún tipo de fracaso porque me parece que dentro del marco de una carrera completa estoy muy satisfecho y tranquilo, no tengo problema por eso. Pienso que ahora bastante normal dentro de la rutina todavía porque, bueno, uno siempre tiene unos días de vacaciones después de un año y de la competición. Entonces, bueno, por ahora todo normal. Esto creo que se va a notar obviamente después de que pase tiempo y uno vaya pensando que no volverá a ser jugador, ¿no? Bueno, ya sabes. Aquí en todas las hojas. No es el primero que firmo de estos, ¿no? Ya sabes cómo va. Bueno. Ahí estamos, tío. Ya he firmado mi vida un año más. La primera vez que lo digo es en el coche viajando de Bilbao de vuelta aquí a Madrid hablando con Cristina que, bueno, en estos casos siempre la familia, además de los clubes, son los que quizás sufren este momento porque literalmente no puedes ni poner la matrícula del niño para el año siguiente porque no sabes si vamos a estar aquí a otro lado y todo lo que afecta a la parte familiar. Y estuvimos en el coche y durante un momento me quedé a lo mejor media hora conduciendo sin decir nada y ya me pregunto, bueno, ¿dónde tienes la cabeza? Que te veo muy así. Y dije, oye, creo que ya tengo la decisión tomada. La verdad que me doy cuenta que tengo las ganas de seguir un año más y un poco después ya les pique otra vez los porqués finales. Es que ha sido muy fácil, es decir, no hay más que ver el año que hemos hecho como equipo y él individualmente, ¿no? Es que además ambos van muy de la mano porque a nivel individual yo creo que ha colaborado bastante y luego a nivel de equipo, de resultado, pues todavía no se es igual o más trascendencia. Es decir, que para que las cosas funcionen, vayan bien y se consigan éxitos tienes que tener muchos intangibles de tu parte. Como veterano lo que te motiva de sobremanera es el jugar. El día del partido da igual ahora que hace 28 años, entonces el jugar en Europa desde luego es un factor positivo en ese sentido y a nivel personal. Otra cosa que traslaré a Salva es que no, 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 yo no voy con mentalidad de veterano, esto, bueno, todos los periodistas te describirán así. Yo me considero un jugador y punto y mi meta va a ser la de siempre. Primero de un año a otro a mejorar tanto físicamente como todo lo que puedas afuera y venir a sacar el máximo de minutos buenos posible en la cancha para ayudar a mi equipo a ganar y avisar a todos los demás más jóvenes que ya se pueden poner las pilas porque bueno, aquí no se van a encontrar con ningún rival fácil. Bueno, yo primer de tot agrair l'oportunitat que em dóna el club, l'oportunitat de ser una peça important dintre l'organigrama. No és fàcil canviar de la meva posició com a jugador l'any passat a una posició d'aquest tipus com a director esportiu. El fet de tindre ell al costat, vulguis o no, em farà segur aprendre tot més ràpid i és del que es tracta. Volem canviar una mica la visió que tenim del club, com fer les coses, fer-les millor, tornar una mica a lo bàsic que feia Manresa i que ho feia molt bé, perquè aquest club mica en mica, doncs bueno, torni a fer les coses que es feien amb la cantera molt millor, intentar que els jugadors de formació dintre del bàsquet Manresa tinguin opcions reals d'arribar al primer equip, perquè això en un club com el nostre crec que és essencial i intentarem apostar per això. Fins demà! Fins demà! Parece que hemos llegado al final, pero no, no es así. La pasión no es algo que desaparezca fácilmente, únicamente se transforma. Y si hay una cosa que es cierta, es que por cada uno que termina un sueño, siempre hay otro para el que tan solo está comenzando.